La ultraderecha siempre ha existido en nuestro país. Yo cuando lo explico fuera, sobre todo a los líderes europeos, siempre digo que la ultraderecha ha estado o fuera o dentro del Partido Popular, pero ha existido siempre. Al principio de la democracia existió con Fuerza Nueva, con Blas Piñar, luego se integró en el Partido Popular y hoy tiene representación parlamentaria en Andalucía y previsiblemente la vaya a tener en el Congreso de los Diputados. Es una amenaza real, cierta, y es una ultraderecha temible. Porque estamos hablando de gente que lleva a franquistas confesos en sus listas, que niega el holocausto, que piensa que esto de la violencia de género es un camelo, que el cambio climático es algo que no existe, y que piensa también que las autonomías, es decir, el título octavo de la Constitución española tiene que ser suprimido. Y resulta que aquellos que se tachan de constitucionalistas a quien le ponen un cordón sanitario es al Partido Socialista. ¿Pero Vox es útil para su campaña de movilización? ¿Lo está usted utilizando para movilizar a la izquierda? Nosotros hablamos de dos cosas. Una, España tiene que mirar al futuro. La moción de censura significó poner rumbo en nuestro país hacia un horizonte de justicia social. Pero es evidente también que existe un riesgo, una amenaza, que es real. Y yo no puedo ocultar algo que me parece que es importante que conozcan los españoles. Por eso, a mí me da la sensación de que, con independencia de que en otros momentos democráticos, hasta incluso en las próximas elecciones municipales y autonómicas, haya gente que vaya a votar a otras formaciones políticas. Es evidente que el próximo 28 de abril nos estamos jugando si gana el bloque de la involución o lo frenamos votando al Partido Socialista. Bueno, en los debates se le ha visto muy cómodo con Podemos, se le ha visto muy cómodo con el señor Iglesias. ¿Qué relación tiene personal con él y con el señor Rivera? ¿Tiene alguna o solamente con el señor Iglesias? Yo con el señor Iglesias y con Unidas Podemos solamente puedo tener palabras de gratitud. Por tanto, creo que hay, digamos, una lección de estos diez meses. Y es que la izquierda, cuando quiere entenderse, puede entenderse y hacer cosas buenas por la mayoría social de este país. Esa es la enorme oportunidad que tenemos a partir del próximo 28 de abril, de dar respuestas desde la izquierda a los nuevos desafíos de la España del siglo XXI. Pero, insisto, creo que en el ámbito de Ciudadanos, yo creo que es una enorme decepción. Yo creo que Ciudadanos, con la propuesta que ha hecho de poner un cordón sanitario al Partido Socialista, ha abrazado a la ultraderecha y ha empezado su declive como proyecto político. ¿Y qué le pasa con Alves Rivera? ¿Es personal? Porque a veces en los debates parece realmente que hay algo más que política y algo personal entre ustedes. Absoluto. Pero que ustedes llegaron prácticamente a estar a punto de hacer un gobierno y ahora todo el mundo da por imposible que haya un pacto. Por eso digo que es muy decepcionante. Es decir, yo creo que Rivera apareció como un líder político que venía a regenerar la vida democrática de este país y acabó votando en contra de la moción de censura, que significó un punto de inflexión en la regeneración democrática de este país, en la limpieza política de este país. Apuesto, fíjese, dice, el señor Rivera dice, hay que echar a Sánchez, hay que echar al Partido Socialista porque es un enemigo público, es una emergencia nacional, pero resulta que en la Comunidad Valenciana, que también va a haber elecciones el próximo 28 de abril, o incluso también en la Comunidad de Madrid con Ángel Gabilondo, pone un cordón sanitario al Partido Socialista. Es decir, ¿Ángel Gabilondo también es un peligro público? ¿Usted lo ve completamente imposible o cree que habría muchísima presión si la única opción viable es esa o repetir las elecciones, es acuerdo o peso de Ciudadanos o repetir las elecciones, cree que Ciudadanos cambiaría de opinión? El lunes era el lunes, pero es que antes está el 28 de abril, y el 28 de abril nos estamos jugando mucho como país. Si el bloque de la involución triunfa el próximo 28 de abril, aquí habrá más desigualdad, volverá la corrupción, porque en el Partido Popular no se ha regenerado, no se ha regenerado, ahí hay gente todavía vinculada con hechos de corrupción, y en tercer lugar, se enquistará la crispación política y también la confrontación territorial. Yo creo que este país necesita un horizonte de concordia nacional, es que necesitamos volcar energías, voluntades, inteligencia, en torno a estos desafíos que ustedes me están comentando, el de la transición ecológica, el de la desigualdad, el de un empleo digno, el de la protección de los autónomos, el de una contribución positiva de España al proyecto europeo, que está debilitado. Y usted que tiene mucho contacto con líderes europeos, con Macron en particular, por ejemplo, ¿qué le dice sobre Ciudadanos? ¿Hay posibilidades de que ustedes vayan en alianza con Macron a las europeas? ¿Qué está pasando ahí? Porque hay mensajes contradictorios. Es evidente que yo tengo una buena relación con el presidente de la República Francesa, yo no puedo desvelar mis conversaciones privadas con los líderes europeos, lo que sí que le puedo garantizar es que en la familia liberal europea hay auténtico estupor, estupor con la actitud de Rivera. No lo comprenden. ¿Ha detectado una preocupación porque en el próximo Parlamento Europeo existe una fuerza anti-europea dentro, potente, que eso es un riesgo que de verdad existe para Europa? Pues sin duda. Yo creo que los enemigos de Europa no solamente están fuera, están dentro. Hay ahora mismo un movimiento reaccionario, pero yo creo sinceramente que estamos del lado bueno de la historia. Miren, uno de los datos que a mí más me ha llamado la atención en negativo es que según una encuesta que leí hace pocos días, España es el segundo país del mundo donde se es más pesimista respecto al futuro de nuestros hijos. Consideran que van a tener un peor futuro que nosotros. Yo creo que eso tenemos que revertirlo. Ese caldo de cultivo, ese estado de ánimo, de miedo al futuro, es precisamente lo que alimenta la reacción. Por tanto, creo que tenemos que tener la suficiente convicción, los suficientes principios y la suficiente determinación como para luchar todos juntos contra esa reacción. ¿Pero por qué se niega una coalición con Podemos? ¿Por qué hay tanta resistencia en España a las coaliciones que es lo más normal? No, yo no me he negado nunca. Bueno, ha dicho que quiere gobernar en solitario, no plantea una coalición como Podemos sí plantea. Yo creo que el horizonte que yo estoy planteando me parece bastante sensato. Creo que además los españoles han podido ver que en estos 10 meses, nosotros con 84 diputados, es decir, que no estamos hablando de que tengamos una mayoría con 84 diputados, hemos podido sacar cosas muy importantes para la gente de este país. Hemos puesto en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hemos regularizado más de 240.000 empleos que eran precarios y ahora mismo son contratos indefinidos, hemos recuperado el subsidio al desempleo para los parados de más de 52 años, hemos recuperado la cotización a la seguridad social de las mujeres cuidadoras de los dependientes, hemos revertido los recortes educativos. Pero si Podemos le pide entrar al gobierno, ¿es un problema para usted? Para mí, vamos a ver, ¿cómo va a ser un problema para mí gobernar? Que entre en el gobierno Podemos. No es ningún problema. La extraordinaria noticia el próximo domingo sería que España continúa avanzando y también el futuro de España está garantizado, no retrocede. Yo no tengo un sentido patrimonialista ni tampoco monopolístico del poder, pero insisto, es que el problema no es ese. El desafío que tiene España no es el 29 de abril, es el 28 de abril. Y por eso es muy importante que, por eso yo por ejemplo a Iglesias ayer se lo decía, vamos a hablar de que se movilice toda la ciudadanía progresista. Presidente, ¿qué ha aprendido en estos meses? ¿Es inviable gobernar con los independentistas en el futuro? ¿Eso puede bloquear la situación española? No son de fiar. España no se merece que se le bloquee por cosas que son imposibles. Ellos mismos lo saben, que la independencia no es posible. Creo que los líderes independentistas están metidos en su laberinto, tienen que salir de ese laberinto y cuando salgan de ese laberinto, pues ahí estaremos esperando para poder encontrar un espacio de diálogo dentro de la Constitución que sirva para resolver un conflicto de convivencia. Pero ahora mismo ellos mismos están metidos en un laberinto que ellos mismos se han creado a base de mentiras, a base de infundios, y por tanto creo que nosotros no podemos hacer descansar el futuro y la estabilidad de nuestro país en líderes que han demostrado todo menos coherencia. Pero si ellos no son de fiar y con Ciudadanos ya nos ha explicado la situación tan difícil, si con Podemos no le da, ¿con quién va a gobernar? Pero Carlos, es que, insisto, eso es el 29 de abril. Bueno, pero es que los ciudadanos estarán preocupados por la posibilidad de bloqueo. Sin duda alguna, pero eso es indudable. Pero lo más importante es que el 28 de abril este país siga mirando al futuro. ¿Usted cree que es posible, cuando habla de la necesidad de encontrar unos pactos mínimos dentro del conjunto del país, ¿cree que es posible encontrar un diálogo en Cataluña sin Ciudadanos? No. Pero por eso es importante que también ellos sientan el reproche de la ciudadanía catalana y de la ciudadanía española. Que les digan por ahí no. Por ahí no. Seguir y continuar con la confrontación y la crispación territorial. ¿Convocará usted, si es elegido presidente, una mesa para la reforma del Estatuto, promoverá la reforma del Estatuto de Cataluña e invitará a Ciudadanos a participar en ella? Pero fíjese, Sole, yo lo digo con toda claridad. El único partido ahora mismo que está defendiendo el estado de las autonomías es el Partido Socialista, desgraciadamente. Es así. Ciudadanos y el Partido Popular y la ultraderecha lo que está diciendo es recentralizar competencias. Y el independentismo, y desgraciadamente también en Unidas Podemos, lo que está defendiendo es un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Que me parece una equivocación. Una enorme equivocación. Porque lo que hace es fracturar aún más la convivencia en Cataluña. Y desde el punto de vista económico, hay muchos datos que indican que hay una desaceleración importante. En el resto de Europa la desaceleración es aún más fuerte. ¿Le puede tocar a España una crisis con una inestabilidad política fuerte que estamos viendo? Por eso necesitamos estabilidad. Por eso necesitamos una mayoría parlamentaria. Por eso necesitamos un gobierno que dependa de sus propias fuerzas. Lo que sí que creo que es importante es que seamos conscientes de que tenemos que hacer una modernización de nuestra estructura económica. Nosotros tenemos pilares muy importantes que tienen que ver con la construcción o que tienen que ver con el sector turístico. Pero necesitamos abordar la transición ecológica de nuestra economía. Necesitamos apostar de nuevo por la ciencia, por la innovación. También por la industria cultural. Necesitamos seguir siendo competitivos en la agroindustria. El peligro más fuerte que tiene España es DAES, son los atentados de ISIS. No se ha hablado nada en la campaña electoral sobre el peligro que supone ISIS. Y tampoco se ha hablado nada de la posición de España en los problemas de América Latina. Empezando por Venezuela. ¿Podemos hablar algo de ISIS? Bueno, sobre lo primero, yo lo que creo es que sobre estas cuestiones de terrorismo internacional y el Estado Islámico, es verdad que el Estado Islámico ha sido derrotado. Creo que hay efectivamente algunas incertidumbres que hay que aclarar. Sobre todo después del anuncio de Estados Unidos unilateral de retirada de tropas de Siria. Pero también creo que lo mejor es que se hable poco. Es decir, se actúe mucho, se hable poco y desde luego preservemos la unidad de todos los demócratas contra este desafío. Y en relación con la segunda de las cuestiones, efectivamente tiene usted razón. Si es que aquí el problema es cuando hablamos de Venezuela es simplemente para que la derecha tire los trastos a la izquierda y diga que no somos demócratas. Pero España está liderando la respuesta internacional en Venezuela. Usted habla de acercarse a la media europea de presión fiscal. ¿En cuánto tiempo puede permitirse España los servicios que tiene con los impuestos que tiene? Ahora mismo los ingresos públicos en España representan un 39% del PIB. La media europea me parece que está en torno al 48%. Nosotros vamos a caminar hacia España para que España en cuatro años esté por encima del 40%. Si defendemos que haya justicia social en nuestro país tiene que haber justicia fiscal. En los presupuestos generales del Estado ¿qué propusimos, por ejemplo? Pues que las grandes corporaciones pagaran un mínimo de un 15% en el impuesto de sociedades. Ahora mismo las grandes corporaciones en nuestro país pagan menos de un 10%. ¿Se puede usted comprometer a decir, bueno, en un mandato de cuatro años la pobreza infantil, que yo soy presidente, bajará 20 puntos, 10 puntos, 50 puntos? ¿Puede ser una oferta concreta sobre la pobreza infantil? Bueno, en siete años de gobierno del Partido Popular España ha escalado a la tercera posición de Europa, a la tercera posición de Europa en pobreza infantil. 2.360.000 niños y niñas sufren o están en riesgo de sufrir pobreza infantil. Nosotros hemos hecho varias cosas. La primera de ellas es elevar la prestación por hijo a cargo para las familias con menos recursos económicos y eso va a significar el que salgan de la pobreza 80.000 niños y niñas. Por tanto, ¿cuál es mi compromiso? Mi compromiso es erradicar la pobreza en cuatro años. Tenemos que bajar drásticamente la pobreza infantil en nuestro país y ese es el compromiso que yo voy a asumir. ¿Cuál es la principal de las medidas en este sentido? Es el ingreso mínimo vital. Usted en las primarias en su momento prometió derogar la reforma laboral, prometió cambiar el concordato, anular el concordato con la iglesia. ¿El Pedro Sánchez de las primarias se ha moderado en el gobierno? ¿Ha suavizado todas esas posiciones? No, pues tienes más experiencia y entiendes también que se pueden formular de otras maneras los mismos objetivos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de aprobar una ley de libertad religiosa, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, lógicamente, de que para regular el hecho religioso en nuestro país, pues no hace falta tener acuerdos con terceros países internacionales. Podemos tener nuestra propia legislación. Por tanto, de facto, estamos hablando de denunciar esos acuerdos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, pues es lo que les decía antes, oye, pongamos el rumbo al futuro, ¿no? Es decir, no hablemos de derogar si derogamos la reforma del 2012 y por qué no la del 2011. Pues mire, lo que tenemos que hacer es aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Tenemos también que aprobar una modificación del RETA, del régimen especial de los trabajadores autónomos, para que se cotice por los ingresos reales que tengan los trabajadores autónomos. ¿Por qué está tan seguro de que ya no hay cloacas en el interior? ¿Qué se encontró cuando llegó y qué hizo para...? Bueno, yo estoy seguro, primero, porque la decisión política desapareció. Eso en primer lugar, siempre, pero esto ya es importante, porque aquí hay dos cosas. Una, la decisión política, y otra, una minoría muy minoritaria de policías corruptos que fueron utilizados por aquellos que tomaron esa decisión política. Yo lo que espero es que desde el punto de vista judicial esto se dirima cuanto antes para que se pueda actuar en consecuencia hasta que no haya sentencia en firme. Como poder público no podemos actuar contra funcionarios, pero desde el punto de vista político yo sí que le puedo garantizar que las cloacas del Estado se fueron por el desagüe de la moción de censura.